Me encuentro una con mentirotos, para entender que todo terminó Intento salir de la soledad, darle al destino una oportunidad No vuelvo a caer cuando pienso en ti, no soy nada sin ti Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes Seré el último beso, me robaste el aliento Y no puedo olvidarte si te llevo en la sangre Seré el último beso, me pierdo despacio Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No sé cómo, no sé cuánto Olvídate, me hace daño No sé cómo, no sé cuánto Olvídate, me hace daño Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Yo no mentiré, aunque me cueste de pie Yo te quiero a ti, sinceridad Mirarte frente a cada paso Quiero vivir con la verdad Y no puedo olvidarte Gracias por ver el video.